La distribución en casco urbano y pedanías de nuestro extenso término municipal, es decir, que 62.252 personas habitantes, que constituyen el 64,4%, viven en el casco urbano y el restante, es decir, el 35,6% en las pedanías de Lorca. En cuanto a la distribución por edades, el 23,2% tiene menos de 20 años, casi el 15% supera los 65 años y el restante, que son personas en edad activa, así denominadas, el 61,9%. En cuanto a la distribución por nacionalidades, tenemos en Lorca hasta 84 nacionalidades distintas, por supuesto que predomina la población española, y de otras nacionalidades más relevantes, podemos decir que los nacionales de marroquíes son casi 9.000 personas, algo más del 9% del total de la población del municipio, y 4.400 son de nacionalidad ecuatoriana, que son el 4,7%, y mucho más alejados están los nacionales de Rumanía, el 1,6%, y bolivianos el 0,9%. Este documento, que es el Padrón Municipal de Habitantes, supone la prueba plena del domicilio de habitantes en el municipio. Es decir, que en cuanto al trabajo que está desarrollando el servicio de estadística, son 28.000 los certificados o volantes de empadronamiento que se han expedido a lo largo del ejercicio 2016, lo que es el movimiento de Lorca a través de este servicio. Las altas que se han tramitado en el Padrón Municipal de Habitantes son más de 4.700, bienvenida.